Se han demorado los pagos. Tengo información reciente de que ya empezaron a pagar. Ahora que fui a Sonora pregunté, porque habían alumnos y habían maestros, y les pregunté que si ya habían llegado los pagos y me dijeron que sí, que ya están llegando. Pero sí tuvimos ese problema y es probable que todavía lo tengamos. Vamos a verificarlo, vamos a revisarlo. ¿Por qué esto? Tenemos presupuesto, hay voluntad de crear las universidades, ya están funcionando. Entonces, ¿qué pasa? El elefante. El elefante que hay que estarlo empujando.